En las redes sociales circuló un video de un grupo de privados de libertad recolectando agua de lluvia en tanques. Iniciaron una huelga este miércoles ante la falta de agua potable y mala alimentación, dijeron. El doctor Roberto Sanguillén, presidente de la Comisión por los Derechos de los Privados de Libertad, habló del tema. Tienen semanas los privados de libertad si tienen agua. Le están llevando carros y terras, un paliativo que ayuda a algunos, pero no le llega a otros. Porque la población penitenciaria, en lo que es La Joya, La Joyita y La Meja Hoya, superan el nivel de más de 4.000 privados de libertad. Y en los carros chisterna que llevan no abastecen a los privados de libertad. Este es el centro penitenciario La Joya, nos encontramos tres días ya de huelga. Hay mucha gente pasada de su tercera parte. Hay gente que ya tiene que estar en su casa, no hay agua, no hay comida, hay muchos ancianos. La dirección del sistema penitenciario se refirió al problema de agua potable en esta cárcel y cómo afrontarán esta situación. La prioridad de ellos, lógico, es el vital líquido, que de tal manera ya el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, está realizando las gestiones, tanto de realizar las reparaciones del apotalizador, que en la actualidad tuvo unos daños, principalmente por las fuertes lluvias que dieron el inicio de la temporada de invierno. Y de igual manera estamos tomando gestiones a mediano y largo plazo para tratar de proveerle de agua continua. Quiero recordarle al director del sistema penitenciario que en la cárcel hay seres humanos, no hay animales. Y una cosa que no pueden perder un privado de libertad es su derecho humano. Violetizar ese derecho lo convierta a usted en un genocida, porque acuérdese que estamos en una pandemia y hay enfermedades peligrosas. Para estos días, las autoridades de salud han recomendado mantener las medidas de higiene, así como el lavado constante de manos. Y en los centros penitenciarios se han reportado más de mil casos de la COVID-19. Con Cámara de Quemuel Pineda, Abair Concepción, Next Noticias.